Salome Por un beso de ti Si tú quisieras Mi cariño del mundo Que te amo Y que solo pienso en ti Que te amo Que te amo Que te amo Y que solo pienso en ti Si tú quisieras Le darías a mi alma Con tu amor La fe que ya perdí Me haces falta Tú me haces falta Le haces falta A mi corazón Y te pido Que vuelvas Que me perdones Te juro Ya no traeré sufrir Vivo Arrepentido Pero si tú quisieras Pero si tú quisieras Yo te haría feliz La fe que ya perdí Y te haría feliz No te sé Que me perdí Esa ma even Me do Que me perdí Me do ¡Gracias!